No tengo ni un peso en mi bolsa para disfrutar De todos los lujos que existen en la sociedad Hay veces no tengo dinero para irme a bailar Y mi casa se está cayendo por su antigüedad Pero yo sigo soñando mientras yo trabajo Y con un poco de suerte voy a realizar Yo me voy a superar Porque se vale soñar Estamos promocionando lo que es este evento Y ya pronto viene octubre 2 Que es Community Day en Heshtex Estamos bien contentos con la participación que tú vas a tener en este concierto Un concierto muy importante Hasta la fecha han venido arriba de 50 mil personas A ver los conciertos que se han presentado ¿Cómo te sientes tú poder estar y convivir con no solamente estudiantes Sino con toda la comunidad hispana de nuestro bahía? Pues mira, sinceramente yo como soy de aquí Siempre he visto los anuncios y los comerciales de los eventos Que tienen ustedes Y bueno, siempre dije Bueno, pues tal vez un día me va a tocar estar ahí Y bueno, pues me tocó Sí, buen día Este año estar aquí Sí Entonces, pues claro que sí es algo Yo no acostumbro mucho a cantar A cantar aquí Ajá Y bueno, pues siempre es bonito hacer Una de las cosas Eva, que mencionaste ahorita Algún día Tienes una canción que está promocionando ahorita Que se llama Algún día Esa canción habla acerca de sueños Algún día voy a tener la casa de mis sueños Algún día voy a tener el carro de mis sueños Pero si lo enfocamos un poco a la educación ¿Qué pudiéramos decir en cuanto a eso? Pues la educación es la base de lograr tus sueños Yo fui cuatro años a St. Mary's Me faltó 18 horas para terminar mi carrera Y aunque no terminé porque me dediqué a cantar Sí fue algo bien importante porque me considero una persona educada Siempre yo recibí beca Yo pues siempre era muy estudioso Y aunque sí hay mucha gente que logra sus sueños sin ir a la escuela La verdad es que te ayuda tus oportunidades de hacerlo Tus porcentajes de tener éxito Tener ese diploma Y la verdad pues Claro a mí no me gusta dejar cosas que no terminé Pero así fue la cosa Por azares del destino Pero bueno hoy estamos de acuerdo que la educación es base Es lo esencial para triunfar Y pues gracias por estar con nosotros Realmente nos sentimos bien honrados Eres nuestra celebridad local Tejana a quien apreciamos mucho Te hemos seguido en todas tus presentaciones Tus discos que has grabado Ayer precisamente comentaba acerca de Y este hombre se murió mi amor O sea ¿Cómo has funcionado Siguiendo lo que es la música tejana Pero funcionando otros ritmos y otros estilos? Tienes que hacerlo porque Yo creo que las generaciones van cambiando Pues obviamente la gente joven dice Bueno eso se oye como la música que he escuchado mi papá Entonces tienes que evolucionar Sin perder tu esencia O sea obviamente yo no puedo ser rapero Ni quiero ser rapero Ni voy a ser rapero Pero pues hay que modificar un poco Y darle algo de frescura Un cambio fresco a lo que es la música Claro que hay sonidos clásicos Que nunca salen de moda Y ese es el romanticismo El romanticismo nunca sale de moda Así es Y bueno pues Últimamente en los últimos 4 o 5 discos Yo no he hecho muchas cosas románticas En el que viene pienso hacerlo Y vamos a ver Pues vamos a ver Estaremos pendientes Estamos entrando a lo que son los estudios de grabación Pabllo y Pulido está con nosotros Nos sentimos muy contentos y honrados De que esté él esta mañana con nosotros Y pues Mavi así hacemos Este Entrada a los estudios De próximamente para grabarlo Promocionando Head Decks 2010 Así es ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!